Y seguimos en Futuro Sustentable. Estamos en Quilmes, más precisamente en el Parque Cervecero de Quilmes. Acabamos de presenciar la sexta graduación de Conductoras de Scania. Y vamos a hablar sobre este tema con Natacha Calero. Ella es responsable de Prensa y Comunicación y Diversidad e Inclusión de Scania. ¿Cómo estás, Natacha? Hola, Patricia. Muy bien. Muchas gracias a vos y a todos los oyentes que están escuchando, por supuesto. Y yo te quería... Bueno, acabamos, como decía recién, de presenciar esta graduación que fue muy emotiva, pero a la vez muy profesional también, ¿no? Porque se hablaron de muchas cosas. Vimos que, bueno, hay muchos desafíos para todas estas mujeres, que son 12, pero que fueron seleccionadas para hacer el programa entre 6.000 inscriptas. ¿Es así de todo el país? Exactamente. Conductoras es una beca de formación profesional exclusiva para mujeres que creó Scania en el año 2019 con el objetivo de reducir la brecha de género en el transporte, ya que menos del 1% de las licencias Linti, las de transporte interjurisdiccional, están en manos de mujeres. Así que son seis ediciones, 72 mujeres que salieron de esta beca y, como bien decís, no está falto de barreras este camino, ¿no? Lamentablemente tenemos un montón de barreras culturales, de infraestructura, un montón de cosas que ellas tienen que sortear para dedicarse a esto. Pero la verdad es que este grupo, estas nuevas 12 egresadas, están muy entusiasmadas, muy comprometidas con dedicarse a esto. Le han dedicado un mes y medio de capacitación muy intensiva. O sea, han estado toda la jornada practicando para estar preparadas justamente para ponerse al frente de un vehículo de gran porte como es un camión. Y creemos que los transportes que les den la oportunidad, que esa es la clave, que el sector les dé la oportunidad, van a ver los grandes beneficios que tiene incluir a la mujer en este sector, menos roturas, nos dicen siempre, menos consumo de combustible. Las mujeres son de seguir los procesos a la hora de realizar esta actividad y eso es clave para aprovechar al máximo una herramienta de trabajo como lo es el camión. Y como bien decís, tenemos una lista de espera de 6.000 mujeres, así que estas 12 están muy orgullosas y sobre todo se sienten privilegiadas y agradecidas. Y eso es clave porque le van a poner mucha pasión a esta actividad. Y bueno, de estas 12 mujeres vimos que son todas muy diferentes, hay diferentes edades, hay diferentes, bueno, vienen de todo el país, de la punta de un extremo al otro e incluso algunas son las chicas solteras, pero hay otras que son mamás también. Y para todas ellas hay un lugar en esta industria, tenemos distintos segmentos a los cuales pueden aplicar, muchas quieren hacer larga distancia y subirse al camión y hacer horas de ruta, otras con bebés más chiquitos, con tareas de cuidado a su cargo, tendrán que dedicarse por ahí a un segmento más urbano. Pero hay oportunidades para todas ellas, lo importante es que salgan con profesionalismo, obviamente, a buscarlos, que es lo que nos demostraron hoy y en toda esta capacitación que están haciendo. Y como bien decís, es un programa muy federal. Hay mujeres que participaron desde la que acá hasta Ushuaia y en esta edición no fue distinto. La verdad es que de las 12, 10 son de todo el país y hay solo 2 de Buenos Aires. O sea, eso demuestra el carácter federal de la iniciativa y que hay mujeres en todos los rincones de Argentina que quieren dedicarse a esto, que lo soñaban. Porque realmente yo vi en los ojos de cada una cuando les dábamos la noticia, cuando empezaban el curso, la emoción y la pasión es increíble, se les nota realmente. Sí, es que tiene que gustarles realmente, ¿no? Porque es un esfuerzo. Me hablabas del sector que es permeable para incorporar mujeres. Contame un poquito vos que has estado testeando ese tema. Actualmente, como les decía, tenemos 72 egresadas y de las 60 que ya han pasado por esta iniciativa, el 70% se encuentra insertada en el sector, con lo cual tenemos un montón de casos de éxito de mujeres que se insertaron y que lograron la permanencia en el sector, que es justamente la clave, ¿no? Dar las condiciones necesarias para que ellas permanezcan y que el sector no las expulse porque, por supuesto, como decíamos al comienzo de la nota, hay un montón de barreras, faltan baños en la ruta, faltan duchas, ellas se organizan, se apoyan mucho en sus compañeros, eso es algo que quiero destacar, mucho compañerismo. Cada vez que ellas han pedido ayuda, han estado ahí. Lo importante acá es venir a trabajar en equipo porque no somos competencia entre varones y mujeres, justamente somos complementarios y ahí está la riqueza de esto, ¿no? De que ellas se incluyan. Así que sí, vemos que ellos, los clientes, nuestros clientes y, por supuesto, todo el ecosistema del transporte porque Scania las prepara y las hace manejar unidades de todas las marcas. No buscamos que manejen solamente una Scania, primero porque es tecnología de punta, entonces necesitamos que estén listas para toda la tecnología. Segundo, porque sabemos cómo es el parque rodadante nuestro actualmente, está muy envejecido, entonces necesitamos que ellas estén listas para poder insertarse y conseguir esa oportunidad. Y ellos ven con muy buenos ojos a las mujeres, sobre todo una vez que toman una. Una vez que toman una y ven todos esos beneficios, ya se rompe ese miedo y se empiezan a tomar cada vez más. Y que haya cada vez más, ¿qué va a hacer? Que ellas justamente puedan realizar la actividad mucho mejor porque se complementan también entre mujeres, se ayudan con esto de la falta de infraestructura que hay, además de con sus compañeros, por supuesto, que se genera un trabajo en equipo súper virtuoso. Ahora, hablamos de los desafíos para las conductoras, pero también esto ha sido una experiencia, una más, para Scania. Ustedes tienen también apoyo para este programa, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad que esto es algo completamente, ya no porque estamos en la sexta edición, pero era algo completamente nuevo para nosotros. Nosotros tenemos un training center que funciona en Buenos Aires y que capacita conductores a nivel regional. O sea, hay un know-how muy grande de cómo manejar realmente con seguridad vial, realmente aprovechar la tecnología, pero nunca habíamos capacitado de cero. Y es por eso que nos unimos a la Fundación Profesional para el Transporte, que es el brazo académico de la FADEAC, y que ellos tenían el curso de chofer profesional, pero no se presentaba a ninguna mujer. Era mixto, pero siempre nos decían que no se presentaba a ninguna. Y lo que yo siempre destaco es que una vez que Conductora se hizo una realidad y se empezó a viralizar, y los medios tienen un papel muy clave en esto, muchas mujeres empezaron a presentar el curso de CCP que ellos tienen normalmente en su currícula. O sea, por fuera de las 12 que nosotros becamos edición tras edición, hay un montón de mujeres que se ven representadas ahí y que se animan a dedicarse a esto. Así que sí, fue muy importante unirnos justamente a la Fundación, que tenía el predio enorme y modelo a nivel global, te diría, el predio que tienen como para que ellas practiquen, y unirnos a grandes empresas que tienen nuestro mismo compromiso con la sustentabilidad, como Quilmes y como YPF, que ellos ayudan a través de sus operadores logísticos a que las tomen. Entonces, son un componente clave y parte del alma de Conductoras. Nosotros valoramos muchísimo su participación e invitamos a todas las empresas a sumarse y por qué no a ser su propio Conductoras, ¿no? Justamente si lo ves, el Conductoras no tiene el logo de Scania, porque no queremos que sea nuestro, queremos que sea de todo el ecosistema del transporte. Bueno, muchas gracias Natacha entonces por esta nota. Muchas gracias.